Yossi Yotun es el primer gol de la sesión. Y a las 10 de la mañana van a decir cuál es el espacio que nos presenta. Somos Perú ese día, vamos a alentar los que viene en el mundo desde el corazón. Vamos a hacer nuestra previa. Mañana lo que tenemos que hacer, papá, hay que demostrarle al mundo que Perú es back. ¡Vamos, vamos, vamos! Es una alegría muy grande poder vestir los colores de tu país. Gracias a Dios conseguimos clasificar al Mundial. Nueva Zelanda fue un rival duro allá en Perú. Pero nosotros sabíamos que era nuestra única oportunidad. Y salimos a jugarlo como una final. Cuando la final salió, cada Perú no podía creerlo. La toda la nación se celebró. No había trabajo el próximo día. Fue una experiencia tan eufórica. Fue como si ganamos la World Cup. Que podemos sufrir, pero al final le terminamos gozando. Y eso es todo para mí. Primero comencé a jugar porque era mi pasión, era mi deporte. Me encantaba jugar al fútbol. Los amigos de mi papá le contaban que yo tenía muchas condiciones y eso. Y a los ocho años él me llevó a una academia que se llama Deportivo Cantolao. Fui creciendo, fui para otros clubes. De Cantolao me fui para un club que se llamaba Círculo Italiano. También para un club que se llamaba Deportivo Real. Y me fui al Sporting Cristal. Entonces yo veía entrenar a Jorge Soto, a Carlos Lobatón, a jugadores grandes que destacaban en el fútbol peruano. Creo que de ahí yo me di cuenta que yo me iba a dedicar a esto. De ahí comenzó mi carrera futbolística en lo profesional. Y ahora estoy aquí en la MLS. Es una liga bastante tecnológica que tiene los mejores campos, los mejores estadios. Es una liga muy organizada. Nunca me impidieron nada. Siempre estuvieron al servicio cuando la selección me pilla y eso es muy bueno. Obviamente cuando tú llegas a un equipo tratas de ponerte con lo más cómodo. Tuve que adaptarme a lo que el técnico quería. Adaptarme a mis compañeros, que no es fácil tampoco. Pero nos mezclan. Un español con el inglés. Incluso estamos estudiando inglés también. Quizás lo más cómodo para mí es sentarme con uno que habla español. Un español. ¿Ya has venido aquí? Hay muchos sudamericanos en la MLS. Un peruano cuando va a otro país, a Europa o aquí a América, lo que más destaca es su técnica, su calidad. Está vivo, mira. Un peruano. Un peruano. ¿Qué juegas? También juegas conmigo en Orlando. ¿Quieres probarte un ceviche? A ver en favor. ¿Claro? ¿Cómo estás? Qué gusto. Soy peruano. Tenme amigo Pierre. También es peruano. ¿Qué tal? Yo soy del norte. Soy del norte. Soy de Chiclayo. ¡Chiclayo! Es difícil un ceviche o no? Mi esposa siempre me critica y me dice por qué tú no haces goles o por qué no pateas. Yo le digo a mí me gusta hacer goles, pero más celebro una asistencia que mi propio gol. Yoshe Yotun es un jugador muy interesante. Es extremadamente versátil. Un poco de ajo. Como tú me preguntaste si sabía cocinar, yo decía no. Soy buen ayudante. Y si soy en la cancha también, buen asistidor. Yotun just gets the job done and that's something that Peruvians can really appreciate. Eso es lo que más extraño porque comemos mucho. Y como yo soy de puerto, todo el día ando con el olor aquí del pescado. Callao. Oh, callao. Claro. Y con el tebichito también. Ay, ay, claro. El peruano cuando se propone algo y se prepara, es un gran juego. El jugador peruano es caracterizado por esa picardía, por el buen toque que tiene. Aunque el fútbol es un trabajo en conjunto, yo creo que dentro del campo todos somos iguales. Se olvidan los estilos y ahí comanda lo que el técnico quiere. Somos 11 contra 11, cada uno defendiendo a sus colores y a sus equipos. Bueno, hoy es mi día libre y tú me ves así porque tengo entrevistas, si no yo estuviera en pijama con mi esposa y mi hija. A guardar cada cosa en su lugar. Obviamente uno trata de aprovechar ese tiempo con la familia, devolverle todo ese sacrificio que ellos hacen, porque a veces uno le toca viajar. Me tocó estar en Suecia, en un país totalmente distinto, en nuestro idioma mucho frío, no podía ni salir, siempre andaba en casa y ella se quedaba ahí con mi hija. Esos sacrificios son sumamente importantes y yo sé que ella lo hacía por mi tranquilidad. Yo creo que más de ellos que de mí. Para todo el equipo de nuestra primera Copa del Mundo hay muchos nervios, mucha ansiedad. Perú, 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 Perú. El Yotun es importante porque es una pieza clave para la selección, da la vida en el campo y está mejorando con el pasar del tiempo. Así es que sigue haciendo todo lo que puedas y mejorando Yotun. Perú, Perú, Perú. Un saludo y un abrazo. ¡Vamos a Perú! La responsabilidad de presentar a tu país, créeme que está ahí siempre presente. ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! Pero eso es la trinchada, ¿no? De darte la crítica o de apoyarte, ¿no? Pero en este caso, en cuestión de selección, es todo un país que está ahí viéndote jugar. ¡Perú, Perú, Perú! Poder jugar mi mundial, poder que mi familia vea, me vean en el mundial. Eso es lo que me hace sentir muy especial y lo que me hace ser peruano, ¿no? Si hay una pelota que tú tienes que ir con fuerza, tienes que ir, tienes que defender el color de tu equipo. Estás representando a tu país, tienes que dejar el nombre de tu país en alto. Vamos a luchar con todo lo que tenemos hasta donde podamos. Podamos con nuestro esfuerzo, con nuestra actitud y nuestro juego avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!